Si vienes de Android, seguramente tengas a Hilt como el inyector de dependencias por defecto, pero al trabajar con Colding Multiplatform tengo una mala noticia, es que ni Dagger ni Hilt son soportados en Colding Multiplatform porque su desarrollo original estaba basado en Java y por tanto todo el código que generan por detrás también y aunque es posible que en el futuro lo desarrollen para Multiplatform, va a ser un proceso largo y que no podemos esperar en un tiempo próximo. Por tanto, vamos a buscar alternativas. Existen varios inyectores de dependencias que trabajan en Colding Multiplatform, pero el más popular tanto en desarrollo Android como para Multiplatform en general es Coin. Así que aquí te voy a explicar cómo puedes configurar Coin en un proyecto en Colding Multiplatform para proveer las dependencias de tu proyecto. Lo primero, nos vamos a Libs Versions y añadimos las dependencias necesarias. Necesitamos añadir Coin, la versión 360, que en este momento está en Beta 4, y Coin Compose 1.2.0, también en Beta 4. Esto es porque el soporte de Coin para Compose es bastante reciente y todavía no hay versiones estables, pero ya estamos muy cerca. En principio vamos a utilizar el BOM de Coin, que sería CoinBOM. Los BOM lo que nos dan son las versiones que necesitamos para cada una de las dependencias que están relacionadas, de tal forma que si por ejemplo Coin Compose tiene otra versión, podríamos tirar del BOM. Y de hecho es lo que vamos a hacer, pero hay una librería que necesitamos utilizar y que todavía no está incluida en el BOM. Por eso hemos tenido que añadir aquí también Coin Compose. En el futuro podrás quitarte esta línea. Así que añadimos Coin para Android, que tiene algunas funcionalidades extra relacionadas con Android y que vamos a utilizar. Por otro lado, vamos a añadir Coin Core, que es la que utilizarán el resto de Targets. Añadimos Coin Compose, que es la que permite utilizar Coin con Compose Multiplatform y con Jetpack Compose en general. De todas estas, salvo del BOM, podemos quitarnos la versión, que vamos a quitarla porque ya nos la da el BOM. Pero la que sí que es nueva y que todavía no está integrada en el BOM es Coin Compose View Model, que nos permite utilizar los View Model de Android e inyectarlos con Coin. Así que añadimos, pero se llama Coin Compose View Model. Y la versión en este caso sí que tenemos que utilizar la de Coin Compose. Para esta no hace falta porque está en el BOM, para esta sí hace falta porque aún no está en el BOM. Sincronizamos y nos vamos al Build.Gradle. En el Build.Gradle añadimos en Common, lo primero de todo el BOM, Implementation Platform LibsCoin BOM. Fijaos que aquí nos dice que está deprecated, lo vamos a reemplazar por lo que nos recomienda y vamos a añadir la Core, obviamente la de Android no va aquí, va la de Core, va la de Compose, y la de Compose View Model, LibsCoin Compose View Model. Y nos faltaría para Android añadir LibsCoin Android. Luego te enseñaré en concreto qué es lo que nos da esta librería. Aquí tampoco voy a entrar a explicar concretamente cómo funciona Coin. Si te interesa, tengo algún vídeo en el canal de YouTube. Pero lo que sí que tienes que entender es que las dependencias se definen en módulos. Podríamos tener un único módulo para todo el proyecto, pero normalmente lo dividimos por módulos para tener las dependencias más organizadas. Incluso si tuviéramos la aplicación modularizada, cada módulo podría corresponderse con un módulo de Gradle. En este caso, vamos a ir al Common y vamos a crear aquí un nuevo fichero, que lo vamos a llamar Dei, donde vamos a configurar la inyección de dependencias. Y vamos a crear los módulos que necesita Coin. Vamos a crear uno que lo vamos a llamar AppModule y que va a ser un módulo que nos va a dar, por ejemplo, la API Key. Single.devilConfig.ApiKey. Cuando definimos las dependencias, las podemos definir como Single, Factory o ViewModel, que es un caso especial. Single quiere decir que la dependencia solo se va a crear una vez y el resto de veces que se pida la dependencia va a devolver la misma instancia. Y Factory quiere decir que cada vez que pidamos la dependencia, va a ejecutar esta función y generará una nueva instancia. Cuando creamos dependencias que tienen un tipo muy genérico, como por ejemplo en este caso estamos creando una dependencia de tipo String, puede haber un montón de dependencias más que también sean de tipo String. Y para diferenciarlas, lo que podemos hacer es aquí añadir el Name y darle un nombre. Y de esa forma, cuando necesitemos usarla, le pasaremos este nombre también y sabrá a qué dependencia nos estamos refiriendo. Para la otra que voy a hacer un Single aquí, va a ser para el MoviesDav. Aquí lo que vamos a hacer es conseguir el DB Builder, Database Builder, y le vamos a hacer un Get de RoomDatabase.Builder de MoviesDatabase. ¿Y esto qué es? Este Get. El Get lo que va a hacer es buscar en las dependencias que se han definido de Coin y si la encuentra, la devuelve por aquí y la utiliza. Si no, lanzará una excepción. Por tanto, esta dependencia la vamos a tener que definir en algún otro módulo para que cuando lleguemos a este módulo la tengamos disponible y la podamos usar para hacer aquí ya DB Builder.Build.MoviesDav. Lo siguiente que vamos a hacer es crearnos un DataModule que nos devuelva todas las dependencias relacionadas con datos. Para ello, tenemos un MoviesRepository, que en este caso puede ser un Factory porque no almacena ningún estado, sino que utiliza otros elementos para realizar las operaciones. Y podríamos hacer algo así, Factory de MoviesRepository, y por aquí basarle todos los argumentos que necesite. Que en el caso del MoviesRepository son dos, el MoviesService y el MoviesDav. Si tanto el MoviesService como el MoviesDav los hemos provisto en alguno de los módulos, este MoviesRepository se va a crear a partir de ellos. Este GET lo que hace es buscar esas dependencias en las que ya hemos definido. Pero desde hace unas versiones de COIN existe una forma más sencilla de hacer esto, que es hacer Factory Off. Y le pasamos por aquí la referencia al constructor de la clase. COIN solo con esto ya es capaz luego por detrás de hacer los GET y de recuperar las dependencias que necesita. La gran magia que tiene COIN es que todo esto, que parece bastante complejo de hacer y que podríamos pensar que está generando código por detrás para conseguirlo, realmente lo único que está haciendo es aprovechar la potencia del lenguaje, la potencia de Codding, para realizar esas operaciones. Pero en ningún momento necesita ni hacer reflexión, ni generar código, ni nada por el estilo para funcionar. Y vamos a hacer lo mismo con Factory Off MoviesService. Cuando pasa esto es porque no ha importado bien la dependencia, así que yo lo que hago es quitarle los dos puntos, importo la dependencia y ya se los vuelvo a añadir. El MoviesService lo único que utiliza es un HTTP Client. Tenemos que proveer ese HTTP Client de alguna forma. Así que nos vamos a donde lo estábamos haciendo en Navigation, todo este HTTP Client lo copiamos y nos lo llevamos aquí. Y le decimos que nos haga un single para que no genere más de una conexión con el cliente y pegamos nuestro código. Aquí no hace falta definírselo, pero si nos queda más claro, le podemos decir que esto es de tipo HTTP Client. En principio no sería necesario. Con esto ya tenemos todas las dependencias de los componentes de datos. Vamos ahora con los ViewModels. Vamos a hacer un ViewModelsModule, que sea un módulo. Y aquí en vez de utilizar single o factory, lo que vamos a utilizar es ViewModel. En este caso vamos a tirar también de ViewModelOff y le pasamos por aquí el HomeViewModel. Una vez que está importado ya le ponemos el dos puntos por delante y lo mismo, ViewModelOff, Details, ViewModel. Importamos y le añadimos los dos puntos. El ViewModelOff lo que hará es utilizar el ViewModelStoreOwner de la librería de ViewModel, de tal forma que los ViewModels puedan sobrevivir a los cambios de configuración de Android en particular. Otra magia que ocurre aquí es que el DetailViewModel recibe un ID. Siempre y cuando al requerir este ViewModel le pasemos como parámetro el ID, va a ser capaz de utilizarlo y buscar esta dependencia dentro de Hilt. Así que nuevamente haciendo bastante magia gracias a las funcionalidades del lenguaje. Pero aquí fíjate que nos falta una cosa importante, que es el Database Builder, el que estábamos generando por un lado en la parte de Android y por otro en la parte de iOS. Lo que nos permite Colding Multiplatform es generar propiedades, funciones, incluso ahora clases, aunque de momento es tan experimental, de tipo ExpectVal. Y vamos a crear aquí un Native Module o un Platform Module, como lo quieras llamar. Y aquí lo que estamos diciendo es que el código común necesita un Native Module, pero no se va a implementar aquí, sino que se va a implementar en cada una de las plataformas de forma independiente. De esa manera, con un único Expect y un único Actual, que sería la implementación de este Native Module, podemos inyectar todas las dependencias que necesitemos y que sean distintas en función de la plataforma. Ahora veremos cómo lo implementamos. Finalmente, lo que vamos a hacer es crearnos una función que se llame InitCoin, que nos inicialice Coin en el proyecto actual. Este InitCoin nuevamente lo llamaremos desde cada una de las plataformas para que cada una lo pueda configurar como necesite. La base sería crearnos un StartCoin y aquí añadirle el listado de módulos con el que queremos que inicialice el inyector. Y aquí tenemos el Add Module, Data Module, ViewModels Module y el Native Module. Además, lo que vamos a hacer es añadirle una Lambda que permita añadirle configuración extra. Ya verás que, por ejemplo, para Android nos va a venir bien. Así que aquí nos creamos un argumento config, lo vamos a hacer de tipo CoinAppDeclaration y lo vamos a inicializar a null por defecto. ¿Qué es esto de CoinAppDeclaration? Pues si te fijas en el módulo StartCoin, es lo que espera como argumento, una CoinAppDeclaration. Así que esto lo que podemos hacer es llamarlo directamente desde aquí dentro. Esto nos permite hacer inicializaciones extra en función de la plataforma. Entonces, ya para terminar con esta parte de la inicialización de Coin, en Android lo que vamos a hacer es crearnos una application que lo vamos a llamar, por ejemplo, MoviesApp, que extiende, lo renombramos, que había puesto el nombre incorrecto, que extiende de Application y esta application lo identificamos en el Android Manifest. A partir de ahora, entonces, cada vez que ejecutemos la aplicación se lanzará el OnCreate. Y aquí es donde vamos a hacer el InitCoin. Podríamos hacer así el InitCoin básico, pero aquí en Android le vamos a añadir un par de cosas que es para lo que en su momento añadimos la librería de CoinAndroid. ¿Qué le vamos a añadir? Por un lado, el AndroidLogger, que lo que va a hacer es añadirnos información de login de Coin en el Logcat. Y por otro lado, le vamos a añadir la dependencia de AndroidContext, que sería el ThisMoviesApp, para que si tenemos que generar dependencias que dependan del contexto, ya lo tengamos añadido a Coin. Y otras dependencias pueden utilizarlo para crear sus instancias. En iOS nos vamos al MainViewController y el ComposeUIViewController tiene un argumento Configure que se llama antes de ejecutar la UI y aquí es donde vamos a hacer el InitCoin. En este caso, sin ninguna configuración extra. Vale, ¿qué es lo que nos faltaría entonces? Nos faltaría implementar el Expect. Como te decía, el Expect y el Actual son dos palabras reservadas que se añadieron exclusivamente para Colding Multiplatform y que nos permite definir valores esperados en la parte común, en la parte multiplataforma y luego en cada uno de los source sets de las distintas plataformas nos pedirá hacer un Actual con la implementación concreta. Es parecido a una interfaz, pero el compilador nos obliga a implementarlo. Entonces, vamos a crear las declaraciones Actual que nos faltan. Por un lado, en Android y por otro lado, podríamos hacerlo al nivel que quisiéramos. O para cualquier plataforma nativa o para todas las plataformas de Apple, para las de iOS o en concreto para cada una de las distintas variantes de iOS. En nuestro caso, como estamos implementando para Android y para iOS, con elegir estas dos, cubrimos absolutamente todas las opciones. Así que implementamos esto. Nos lo genera el fichero con el mismo nombre, pero con un iOS o un Android por detrás. Si nos vamos, por ejemplo, al de Android, veremos que también está aquí y nos queda hacer la implementación del Native Module. Vamos a empezar por Android, por ejemplo, y de momento solo tenemos que proveer una dependencia que es la del Builder. Así que hacemos Single, nos falta aquí Module. Esta parte de aquí, si queremos, la podemos quitar. Y aquí llamaríamos al Get Database Builder, pasándole el contexto, que podemos hacer simplemente un Get, porque ya se lo estamos proporcionando cuando inicializamos Coin en el application de Android. Para iOS sería algo muy parecido. Igual a Module. Podemos quitar esto de aquí y haríamos el Single del Get Database Builder. En este caso, no necesita ningún argumento. Con esto, ya estamos proporcionando esta dependencia en función de la plataforma. Con Coin es súper sencillo añadir dependencias en función de la plataforma. Nos creamos el módulo nativo o un módulo Platform. Algunos lo llaman Platform Module. Y con él ya puedes proveer todas las dependencias en función de cada una de las plataformas que soporte. Ya tenemos toda la configuración de Coin. Ahora necesitamos empezar a usarla. Así que nos vamos a ir al Navigation y vamos a borrar todo este código que decíamos que en algún momento teníamos que quitar de aquí. Para recuperar los ViewModels lo que hacemos es utilizar la función CoinViewModel. De hecho, en este caso, como esta función es sencilla y no necesitamos pasarle argumentos, podemos volver a como lo hacíamos originalmente, que es irnos al Home Screen y añadir aquí CoinViewModel. Esto es experimental, así que hay que añadirlo al Optin. El siguiente paso es cambiarla de detalle. En este caso no lo podemos hacer directamente porque le tenemos que pasar el MovieId. Para ello hay que proveerle la dependencia de forma manual. Esto en algunos otros inyectores de dependencia se llama inyección asistida, pero aquí nuevamente es muy sencillo. Llamamos a CoinViewModel, pero en este caso rellenamos el argumento Parameters y le añadimos ParametersOf y le pasamos el MovieId. Esto nuevamente requiere la anotación con Optin. Y ahora donde se llamaba a Navigation, que era en el App, tenemos que quitar el MoviesDao, quitarlo también de aquí y por tanto de los lugares en los que se llame. Aquí ya no hay que hacer esto, aquí tampoco y en el otro sitio donde se llama que es en el MainViewController, también podemos quitar esto y también podemos quitar esto. Vamos a ejecutarlo a ver si nos falta algo. En Coin, si nos falta alguna dependencia, nos va a fallar en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación no tiene la opción de comprobarlo. Creo que existe alguna funcionalidad que se puede activar, pero si no, bueno, durante la ejecución lanzar una excepción indicando que no ha podido crear una dependencia porque le falta alguna otra y de ahí lo podéis detectar y actualizar los módulos. Funcionando todo a la perfección y el Navigation ha quedado mucho más limpio. De hecho, toda esta parte de MoviesRepository la podemos borrar porque ya no se utiliza y ya se dedica solo a lo que se tendría que dedicar que es a gestionar la navegación. Vamos a probarlo también en iOS y aquí lo vemos también funcionando correctamente. Una cosa que veremos si nos vamos al Logcat y vemos los mensajes que está enviando Coin, veremos que hay un warning que nos dice que no se ha definido un contexto de Coin en Compose y que entonces hace el fallback al contexto por defecto y que podemos utilizar cualquiera de estos contextos. Lo que nos permite Coin con Compose es crear contextos donde las dependencias sobrevivan solo durante ese contexto. En general, nosotros queremos que las dependencias funcionen a nivel global y para que no nos salga este warning nos podemos ir a la application y generar aquí un Coin Context que aplique a todo nuestro application y con esto si lo ejecutamos ya no tendríamos ese warning. Es un warning bastante poco peligroso porque al final por defecto hace lo que tiene que hacer pero bueno, si quieres que no te aparezca puedes añadir esto. Y con esto ya estamos provisionando nuestras dependencias con el inyector de dependencias de Coin y esa responsabilidad la hemos extraído de nuestro código para que se encargue una entidad propia que es el inyector de dependencias. ¡Gracias!